¡Gracias! 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 No me busques más No te hagas más a Dios Ya sabes que lo muestro Llegó a su final Te quise Dios de ver Te regalo mi ser Te estrené mi alma en pena Pero muestro de amor Pero muestro de vino Pero muestro de vino Te quise Dios de ver Te regalo mi ser Te estrené mi alma en pena Pero muestro se acabó Pero muestro se quedó Te quise Dios de ver